Pues bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a hablar del Keiserlautern. Esto es la pizarra de la Bundes. Pues si a mediados de junio nos enterábamos de que el Keiserlautern, un histórico del fútbol alemán, se estaba pasando un momento económico difícil ya que se declaró insolvente y tuvo que recurrir a un concurso de acreedores para hacer frente a sus pagos. Tenía una deuda de 24 millones de euros y por lo tanto decían que la actividad del club seguiría normal, que seguiría el fútbol, que seguirían jugando y tal, pero que tenían una deuda increíble y que se declaraban insolventes y que había que refinanciarla porque estaban en una situación muy delicada económicamente hablando. y hoy hemos querido hablar un poco de ese Keiserlautern que actualmente se encuentra en la Drei Liga, la tercera liga de Alemania y que no pasa por su mejor momento con lo que llegó a ser. Héctor, si quieres hacemos un pequeño repaso de su historia porque hay gente que nos ha pedido que hablemos de este club y es un club que despierta mucha curiosidad y tampoco es muy mediático en España y Latinoamérica. Sí, es como, bueno, es lo que dices tú, al final es un club totalmente histórico que da pena que esté donde esté ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta esa situación tan difícil económicamente, agravada también, ya sobre todo obviamente por la pandemia del coronavirus, pero realmente es triste que una entidad de estas características, una entidad que luego comentarás pero que es un grande, realmente es un grande de Alemania porque tiene títulos al final. Entonces, este equipo se fundó en 1900, no me quiero perder, yo se ha apuntado un poquito el cambio de fecha y el cambio de nombres porque hay varios cambios de nombres. El 2 de junio de 1900, Germania 1896 y FG Keiserlautern se fusionan para crear el FC 1900, ¿vale? Este era el nombre principal, el primer nombre que tuvieron era el FC 1900. En 1909 el club se fusiona con el FC Palatia, que es la región de donde está Keiserlautern ahora mismo y también se fusiona con el FC Baviera. Al final se juntan estos equipos para formar el FV 1900 Keiserlautern. Al final este club sigue hace unos años, hasta 1929, que se fusiona con el SB Phonics a convertirse en el FV Phonics Keiserlautern y ya obviamente en el 1932 ya pasa a ser el EINZEFSI Keiserlautern, que es el equipo que conocemos hoy en día y que tiene el mismo nombre actualmente. También decir que nosotros empezamos el canal, sobre todo el 31 de octubre del año pasado, sobre todo, porque era la fecha de nacimiento de Fritz Wolter, el histórico capitán del fútbol alemán, que consiguió la primera Copa del Mundo en 1954 en el Wangdorfstadion de Berna, en ese milagro de Berna contra la selección húngara de los Puskas, de los Siborg, pues básicamente lo fundamos. En primer lugar, abrimos el canal con la excusa de Fritz Wolter, y hay que decir que Fritz Wolter, ¿dónde jugaba? Pues jugaba en el Keiserlautern y los primeros títulos ligueros, que no eran Bundesliga, eran títulos de liga alemana, los consiguieron de la mano de este gran capitán, que fue uno de los referentes y para mí uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol alemán, sin ninguna duda. Así es, de hecho, en 31 de octubre de este año hará 100 años de su nacimiento, así que ya haremos algún vídeo especial de Fritz Wolter. Y si quieres, Héctor, repasamos un poco el palmarés, porque como has dicho, tiene títulos, el Keiserlautern, de hecho, ha sido cuatro veces campeón de la liga alemana, y la primera vez, como has dicho, fue en la temporada 50-51, y la última fue en la 97-98. En esa temporada había jugadores que destacaban, por ejemplo, un joven Michael Ballack, que estaba dando sus primeros pasos en el fútbol profesional, y también estaba Harry Koch, que no sé si te suena el apellido, Héctor, pero era el padre de Robin Koch, un jugador actual que destaca bastante con el Friburgo, que también ha jugado en el Keiserlautern, y que su padre también jugaba de central en su época. Además, el Keiserlautern ha ganado dos pocales, ha sido dos veces también campeón de la segunda Bundesliga, tres veces campeón de la Intertoto, y en Europa destaca, por ejemplo, porque fue finalista de la Europa League a finales de los 80, bueno, de la UEFA en esa época, y llegó a cuartos de final de la Champions en 1999. Héctor, hay una historia curiosa, porque digamos que donde más ha destacado el Keiserlautern es en la década de los 50 y en la década de los 90. Pero aún así, en la década de los 90, pasa algo raro, porque la verdad es que viendo los títulos del Keiserlautern, deja un poco descolocado, ¿no? Es algo raro, es algo raro, porque hay que decir que es su mejor época, tal vez, tal vez es la época donde tiene más reconocimiento a nivel europeo, pero sufren bastante también, o sea, es una historia de cara y cruz, e importante, sobre todo el primer triunfo, llegan la 1990-1991, ganan la Bundesliga en un equipo en el que arriba había Kunz, Hottig y además un conocido actual entrenador de Lerda Berlin, como es Bruno Labadía, que era el delantero titular de ese equipo. Al final, como vemos, es un equipo que está relacionado al fútbol alemán, a la historia del fútbol alemán, y lo estamos viendo cada vez más, para ver la importancia que es este Keiserlautern. Hay que decir que este equipo, pese a ser básicamente una época, los 90, buena para ellos, hay que decir que en la 95-96, ganan la final de la DF de Pocal, en un equipo en el que estaba Andreas Brehme, que es el goleador de penalti, que le mete ese penalti en la final de 1990 en el Mundial contra Argentina, en el último minuto ese penalti polémico, pues Andreas Brehme jugaba en el Keiserlautern, este año, en la 95-96, ganan la Pocal, pero es que además descienden, o sea, bajan, quedan decimosextos y bajan a la Bundesliga 2, que pasa el año siguiente, se refuerzan, como has dicho tú muy bien, llegarán jugadores como Michael Ballack, sigue Andreas Brehme, y el año siguiente, pues el Keiserlautern consigue volver a la Bundesliga, y justo el año en el que vuelven a la Bundesliga, se proclaman campeones, o sea, es una historia rarísima, son tres títulos, hay dos títulos en tres años, pero hay un descenso de por medio, entonces, es una historia extraña, también tiene buenos papeles en la Champions League, que era la Copa de Europa anterior, en el 92 se lo puso muy difícil al FC Barcelona, que al final fue el que acabó ganando el título de esa Copa de Europa del 92, y en la 98-99 creo que también hay un papel importante en el que llegan creo que las semifinales de Champions, corrígeme, porque creo que las hubieras buscado tú, a cuartos, a cuartos, pues también hace un buen papel a nivel europeo, entonces es una época muy buena, pero que tiene altibajos como ese descenso de la 95-96, y es básicamente eso. Es curioso, es curioso, yo animo a la audiencia a que nos dejen en comentarios si saben algún equipo que ha ganado la Copa, digamos, de su país, y a la vez pues ha descendido, ¿no? Porque es extraño, porque normalmente cuando un equipo que no aspira a ganar la Liga gana la Copa es porque ha hecho una buena temporada, ¿no? Creo que el Wigan lo hizo, el Wigan Athletic lo hizo, creo que ganó la FA Cup, bajó a la Champions y jugó a Europa League en la Champions, diría. Claro, luego ya con ese equipo en el que estaba, diría que estaba el entrenador Roberto Martínez, el actual entrenador de la selección belga, entrenaba al Wigan, y creo que ganaron la FA Cup y bajaron. Entonces, creo que es el único caso que hay, si hay otro, si hay otro que lo digan, pero yo creo que es ese. Pues ya tenemos uno, y animamos a la audiencia si saben algún otro, porque es curioso, es curioso que pasen este tipo de cosas. Y nada, pues sí, es extraño, porque en el 96 ganan la Copa, bajan, en el 97 son campeones de segunda Bundesliga, y otra cosa que también sorprende, como has dicho, es que nada más ascender ese año también ganan la Bundesliga, que es curioso. Otra anécdota que queríamos contar es que entre el año 2000 y el 2004 jugó un tal Miroslav Klose, otro jugador emblema del fútbol alemán, de la selección, máximo goleador de los mundiales, que también jugó ya en el filial, en el Kaiserslautern 2, y dio el salto al primer equipo, y bueno, después ya fichó por el Werder Bremen, etcétera, etcétera. O sea que, también un honor para ellos. Y Héctor, si te parece, recordamos cuándo bajaron a Dryliga, que es cuando, es en la categoría que están ahora mismo, que la temporada ya ha acabado, han terminado décimos, pero ¿cuántos años hace que están en esta división? Claro, la primera vez que bajan a la Dryliga es en la 17-18, que bajan de la Bundesliga 2, en un equipo en el que había dos jugadores, tú antes has dicho que Harrycock jugaba en el Kaiserslautern, pues bien, Robin Koch también jugó en el Kaiserslautern en esa temporada en el que el equipo baja a la Dryliga en este caso, ¿no? Bajan, y además en ese equipo donde estaba Robin Koch, había otro conocido actualmente, sobre todo en el barrio de Kopenhagen, ¿no? En Berlín, como es Sebastian Andersson. Sebastian Andersson también jugaba en ese Kaiserslautern que descendió las vueltas que da la vida, ahora son dos de los mejores jugadores de la Bundesliga y que más están destacando, pero que sufrieron ese descenso catastrófico del Kaiserslautern en el primero en su historia, la Dryliga, en la 17-18. Entonces, desde ahí están en esta categoría, han quedado este año como muy bien has dicho décimos, por detrás del SV Waldhof Mannheim, que es como su máximo rival geográfico, son dos ciudades que están cerquita a 50 minutos en coche, pero hay una rivalidad importante en la Dryliga entre Mannheim y Kaiserslautern. Yo, la gente que pueda ir a ver partidos de fútbol alemán, yo recomiendo este derbi porque realmente es uno de los más calientes también, no lo habíamos mencionado, pero este derbi también es muy caliente y realmente pues están ahí los de Mannheim han quedado esta temporada por encima de los de Kaiserslautern, la verdad. Y como has dicho, a final de esa temporada 17-18 que bajaron, Robin Koch se fue al Friburgo por 4 millones y Anderson se fue al Union Berlin, también ya terminaba contrato y se fue libre. Y como has dicho, se ha girado la moneda porque ahora a los dos les va fantástico. Y yo si quieres Héctor, para terminar el vídeo te quería hacer como una reflexión o un debate, es que por ejemplo, antes mencionabas al Kaiserslautern de la Copa de Europa, la primera del FC Barcelona en el año 92. Si nos fijamos en esa competición, el FC Barcelona en 16avos, porque antes el formato era distinto, era eso que había 16avos, octavos y en cuartos había una liguilla y los dos primeros de grupo iban a la final, pues en 16avos el Barcelona se enfrenta al Hansa Rostock, que es otro equipo alemán. Y después en octavos se enfrenta al Kaiserslautern con un gol, bueno, al final de Vaquero que hace el 3-3 y termina clasificándose el Barça. Pero el Hansa Rostock ahora mismo también está en dry liga y es curioso, ¿no? Como dos equipos que hace, no mucho, hace 25-30 años estaban jugando competiciones europeas, ahora mismo están pasando por un mal momento y las vueltas que da el fútbol, ¿no? Es que el fútbol da muchas vueltas, ya lo has dicho tú bien, y no solo en Alemania, a mí se me viene a la cabeza el caso del Deportivo de La Coruña, que es un equipo que hace, ya te digo, 20 años estaba peleando por, bueno, estaba ganando ligas y además ganando copas al Real Madrid y estaba también luchando y ganándole al Milan en la Champions League. Y fíjate ahora que está peleando por no descender a segunda B. Entonces, al final creo que el fútbol da muchas vueltas, no pasa solo en el fútbol alemán que también y la verdad es que yo lo veo difícil al Kaiserslautern volver a subir, porque ahora mismo es verdad que tiene un jugador que a mí me gusta, que es ese extremo izquierdo, que es Florian Peek, que es el mejor jugador que tienen. Tenían a Lennart Grill, este portero que también paraba muchísimo, pero que lo ha fichado el Bayern Leverkusen este año y que formará parte de los Die Bergsel la temporada que viene. Entonces, yo veo difícil subir además con la situación económica que tienen y yo le veo quedándose en dry liga, incluso bajando a regional liga. Yo espero que no, espero que vuelvan a la élite del fútbol alemán porque creo que es el lugar que les pertenece al tener cuatro Bundesligas, bueno, dos Bundesligas y dos ligas alemanas y varias Pokals. Entonces, yo creo que a mí me sabe mal bastante que un equipo así, un histórico del fútbol alemán, siga en la dry liga. Esperemos que vuelvan pronto, esperemos que no desaparezca y no entre en quiebra y eso sería bueno yo creo que para todo el mundo, para todos los amantes del fútbol alemán, la verdad. Así es, como has dicho, en Alemania también pasa, está por ejemplo el Hamburgo que ganó una Copa de Europa y ahora está en segunda Bundesliga. También me viene a la cabeza el Nottingham Forest, el Aston Villa que han ganado la Champions o la Copa de Europa y que tampoco están en su mejor momento y es curioso, ¿no? Las vueltas que da el fútbol y como decía, es una pena. Veremos si el Kaiser Lauten en algún momento consigue remontar esta situación porque hemos visto que es un equipo que ha estado en segunda y en tercera pero no está muy acostumbrado en bajas categorías, ¿no? Que ascendía rápido y veremos cómo afronta estos. Ya van tres años o será la tercera temporada, digamos, en la liga a ver cómo sí consigue solucionar este bache que está pasando. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como nos pedisteis, hemos hablado del Kaiser Lauten, un equipo histórico que muchos nos pedisteis que contáramos anécdotas como la del padre de Harry Cook, como, ¿no? Como por ejemplo la de Bruno Lavadía que seguramente muchos no conocisteis y no conocíais. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Os pedimos también que nos digáis nombres de equipos que queréis que analicemos, que os informemos de algún equipo que quizá desconocéis un poco más. Y Héctor, también nos pueden seguir en redes sociales. Sí, en arroba pizarra bundes, tanto en Twitter como en Instagram, por ahí nos podéis seguir. Normalmente ahora mismo estamos más atentos al mercado de fichajes que otra cosa. Intentamos comentarlo rápido por Twitter y luego también ya subir el vídeo posteriormente si es de relevancia a YouTube. Y básicamente seguirnos por ahí porque ahí tendréis también información más rápida de todo esto. Y Uriol, como siempre, lo más importante que es es que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!